Hey que tal mis amigos de Gol Viral, bienvenidos a un contenido más de este tu canal favorito. Arrancamos. Culminadas las cuatro primeras fechas de las eliminatorias sudamericanas 2026, la selección peruana se ubica en la novena posición, con apenas una sola unidad. Sin ninguna duda, el equipo incaico atraviesa una crisis futbolística, la misma que se ve reflejada en las estadísticas. No obstante, Mr. Chip fue el encargado de revelar la terrible sequía que atraviesa la bicolor, la misma que es preocupante de cara a los próximos retos en el actual proceso clasificatorio. Como es habitual, el popular estadístico utilizó sus redes sociales para analizar el encuentro entre la blanquirroja y el actual campeón del mundo. Aunque esta fue la cuarta derrota del combinado nacional, el comentarista español reveló un terrible dato, el cual se refiere a los remates del equipo del ajedrecista. Perú ha enlazado cuatro partidos consecutivos completos sin rematar a puerta en las eliminatorias sudamericanas, Paraguay, Brasil, Chile y Argentina. Mientras que entre sus cuatro rivales han sumado 18 remates a puerta. No hay nada parecido en mi base de datos, sostuvo Mr. Chip. Cabe resaltar que esta no fue la única estadística que brindó el español en relación a la selección peruana. Y es que minutos después, también señaló que con la bicolor, son 52 las selecciones que empezaron una eliminatoria sin anotar un solo gol en sus primeros cuatro partidos. Lamentablemente también señaló que, de todos los casos anteriores, ninguno logró clasificarse para la Copa del Mundo. Luego de la dura caída en Santiago, más de uno se preguntaba de qué manera Juan Reynoso iba a darle un nuevo oxígeno a Perú. Y si bien se sabía que la prueba anti-argentina era compleja, sobre todo con Lionel Messi desde el arranque. Lo cierto es que seguimos sin anotar en este inicio de eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, en el penúltimo lugar, con apenas un punto. Y en materia ofensiva, el panorama continúa igual de delicado. Registramos 520 minutos a enrematar al arco Rivol en este torneo internacional. Maester Chip dio a conocer una preocupante estadística. ¿Qué se nos viene? Bolivia en la paz y luego recibir a Venezuela en el Estadio Nacional. Ahora, a diferencia del cotejo contra Chile, la bicolor en esta oportunidad entró al terreno de juego, con la intención de llevar el duelo en un sector del campo que no era el propio. Pero se sabía que la tarea no sería sencilla. Entonces, Lionel Messi asustó a los dos minutos con un fuerte remate de larga distancia. La pelota pasó muy cerca del arco de Pedro Gallese. Sobre los 11 minutos, Perú tuvo una chance clara desde un tiro libre. Luis Abram se metió al área como 9, sin embargo, no estuvo preciso en la definición. Cerca a los 30 minutos, el depredador, como en el choque ante Paraguay en Ciudad del Este, remató de larga distancia y estuvo a punto de sorprender a Dibu Martínez. Sí, cuando parecía que era el mejor momento de la cele, Lionel Messi apareció y abrió el marcador con una gran definición, ver el primer tanto de la visita. En medio de ese panorama, el comando técnico albiceleste tuvo que realizar su primer cambio. Lucas Martínez Cuarta reemplazó a Gonzalo Montiel por lesión. Y antes de que culmine el primer round, Argentina volvió a dar un golpe y nuevamente fue con el sello de Messi y ganó la Argentina. ¿Y tú crees que fue justo el resultado entre la selección argentina y la peruana? Comenta en la parte de abajo tu pensamiento. Nos vemos en un siguiente video mi amigo futbolero, con más información aquí en Gol Viral.